Hola a todos y a todas, soy Buyo y hoy proseguimos con el San Andreas Uno de los mejores GTAs de la historia Y bueno, seguimos con la historia de CJ Que para los que no lo conozcan, CJ es este pedazo de personaje que estoy manejando Y bueno, estamos en Los Santos, intentando conquistar Los Santos Y hacernos un hueco en la historia Y bueno, estos podéis ver que son nuestros compañeros Y bueno, la mayoría saben de que va la historia Entonces por lo cual vamos a proseguir En el anterior episodio hemos completado todos los barrios Ahora todo es nuestro, todo el mapa es verde No queda nada de otro color Como podéis ver este cacho que es el principal Desde abajo, que abajo también es un verde más clarito Hay un cacho de los tatuajes El tatuaje de abajo hay un cachito que es más claro Pero también es nuestro Y todo para arriba es nuestro Aquí a la izquierda donde la hamburguesería Y el pie en un spray También es nuestro Aquí abajo que es donde compramos la primera casa También es nuestro Y también nos encargamos de comprar Todas las viviendas Si no me equivoco Bueno, sí Mierda, miento Nos quedaría una vivienda por comprar Allí arriba De todo Pero eso ya sería en las montañas Ya no sería dentro de la ciudad Mi propósito era comprar todas las casas dentro de la ciudad Cosa que ya he conseguido Y bueno, como dije Y voy a hacer Una vez que acabara de conquistar todos los barrios Y hacer que fueran verdes Y va a terminar de hacer las misiones Para poder prosperar en otra ciudad Porque podéis ver Si disminuyo el zoom Voy para aquí para la izquierda Bueno, tenemos aquí toda una zona montañosa Con pequeñas casitas Pero aquí hay agrupaciones Y aquí tendríamos una ciudad Después aquí arriba Tendríamos otra pedazo de ciudad Y aquí otro cacho Que es tan grande como una ciudad Que también sería todo terreno montañoso Y esta parte de abajo Es como otra ciudad Pero es terreno montañoso Entonces tenemos varios apartados Y un momento Que tengo aquí al puto gato Que toca los narices Que estoy Vale Y bueno Ahora vamos a hacer Lo que tenía pensado Al hacer la Bueno, en el anterior episodio Al hacer la anterior fase Me han quitado la K47 Que justo iba a tenerla infinita Porque ya tenía nueve mil y pico balas Y me la han quitado Me la han quitado Estoy sin a K Ahora mi arma más potente Es esta mierda de metralleta Pero bueno No pasa nada Fui a la tienda A mirar si podía comprar la K47 Si ella tenía desbloqueada Y cosa que aún no tengo El arma más potente que tengo En la tienda de armas Es la que tengo encima Vale, tres mil Vamos a para aquí De Green Sabre Hasta aquí hemos llegado Les enseñaremos a las balas Cómo las gastamos Yeah Los de Grofes 3 son los reyes Venga, decidlo conmigo Los de Grofes 3 son los reyes ¿Qué pasa CJ? Lo siento hermano Ha estado liado Seguro que estabas por ahí Matando balas Sé que lo estabas haciendo Chaval Escuchad Todos estáis con CJ ¿No? Ha pasado por mucho Bueno, él y todos nosotros Pero CJ ha ayudado a limpiar el barrio Ha llevado la lucha del enemigo Mostrándonos como solíamos gobernar las calles Lo que significa ser de la familia de Grof CJ Él es mi hermano Mi compañero de manada Nunca debía haber dudado de ti No importa Ahora estás en casa Colega, en casa Claro Escuchad Quiero que pilléis las armas Y nos encontremos bajo cruce de Mulohan Vamos a cargarnos a los cabrones de los balas Vale, vale Ya nos vamos Sigue en marcha ¿Vienes? Claro que voy Soy tu compañero de manada, Sweet Ese es mi negro Ve a prepararte Te veré en el cruce Vamos a por todas, Sweet Es así Vamos a aniquilar a esos Balas Soy César, tío César viapando Está ocupado Está pasando algo gordo Tío, tengo que verte Quiero contarte algo Mira, si es sobre Ken No te preocupes que no pasa nada, ¿vale? No, DJ Tienes que venir a ver algo Algo importante Pues para Tienes que esperar, tío Esto no puede esperar Si te lo digo No te lo creerías Te lo juro, tronco Vale, tengo como cinco minutos Espero que sea importante ¿Dónde estás? Estoy bajo la autopista Al norte de Berdan Bluth Ve a donde César Te espera Debajo de la autopista Ya sé Ya sé, tío A ver, ¿qué tenemos aquí? Arranca No, me voy en el coche de poli Para lo que vas a ver Vamos allá A ver ¿Qué pasa? Es que tengo un tono Tengo gente César Chicano Ahora tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr ¡Ole! ¿Cómo corro? No pasa nada Así freno Pero no quiero seguir frenando, chico Vamos por aquí Vamos bien Y ahora por aquí Por aquí Bien, bien Vamos bien Bien, bien Y ahora por aquí Bien, bien, bien 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 Sube al coche Que está en el callejón Va ¿Qué pasa? Para Me haces cruzar la ciudad Justo a tiempo, he hecho un vistazo allí Los balas Unos balas randando por un garito de droga ¿Y qué? Tú mira, colega ¡Smoke! ¿Qué coño? ¡Rider! ¡Smokey! ¡Rider! ¡Mierda, Smoke! ¿En qué te has metido? ¡Calla! ¡Fíjate en el coche! ¡El sabre verde! ¡El puto sabre verde! ¿Qué dice sabre? ¿Se cuenta la historia de que por eso murió la mamá? Alguien que fue en ese coche Los antibandas te han obligado a traicionarnos ¡Mamá! Lo siento, DJ Oí el rumor y osmeé un poco Yo no me lo creía, pero... No, hiciste lo correcto Te debo una Cés Tengo que contárselo, Sweet ¡Mierda, Sweet! Coge a Ken y llévalo a un lugar seguro ¿Qué está pasando? Sweet y mis colegas van hacia una trampa ¡Vamos, vamos! Las cosas se complican Ves al lugar de la emboscada antes de que maten a tu hermano ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Coño, corre, joder! ¡Venga, CJ! ¡No tenemos todo el puto día! ¡Tenemos que salvar la vida de nuestro hermano! ¡Vamos a conseguirle tu camisa de Sweet! ¡Llámalo, joder! ¡Yo no sé ni por dónde ir! ¡Me cago en la puta! ¡Ahorita sea Sweet! ¡Cógelo! Hola, me has llamado, pero no lo he cogido Así que dejo un mensaje después de... ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Joder! ¡Puto Sweet! ¿Siempre te decías al barrio? ¡Siempre! ¡Ya lo sé, joder! Pero son cosas que pasan ¡Claro, cuidado, joder! ¡No, está todo controlado, coño! ¡Mira, hasta dejo el coche perfecto! ¡Sweet! ¡Tío, estás bien, te han dado! CJ, ¿dónde has estado? César me llamó, quería enseñarme algo Se trata de Smoke, están en tratos con Tempen y unos balas Nos han vendido No importa quién se sirve aquí, la paz va a llegar a cualquier momento Ni hablar, no voy a abandonar a mi hermano Eh, balas, os voy a liquidar, jajoputas ¿Me oís? Os voy a matar a todos, cabrones Contena los balas hasta que llegue la policía ¡Eh, que te voy a gastar! Ya, no pasa nada, joder Os voy a matar a todos A todos, van a morir todos Putos desgraciados Venga, venga, venid más, venid, 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 venga La paz, ¿no? ¡Eh! ¿Cómo no compraste? No, da igual Granada, hostia ¡Qué virus, chico! ¡Uh, alájate! ¡Uf! ¡Tío, muérenme! ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué mercedera! ¡Tu hermana! ¡No! ¡Mierda, joder! ¡Tío! ¡Todos muertos! ¡Solo quedamos mi hermano y yo! Eso no fue lo que pasó Hemos ganado un trofeo Todos de gala para San Fierro Tienes una bolsa en la cabeza, chico ¡Quítame, no puedo respirar, por favor! Pero solo porque lo pide, por favor Hijos de puta Joder, cabrón de mierda Intimidar A los que intimidan a otros, Carl Es mi trabajo ¿Verdad, eh? ¿Dónde estamos? En medio de una parte ¡Aire fresco! ¡Puto smoke! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet está vivo! ¡Vivo y detenido! ¡Está en el hospital de la cárcel por heridas de Valle esperando su juicio! ¡De algún modo nadie te ha pillado todavía! ¡Ponte contento! ¡En vez de que tu hermano sigue vivo! ¡La guarra de tu hermana que pronto irá a la calle está viva! ¡Solo le chupa la polla un brindado de mierda! Las cosas te van bastante bien, Carl Así que compórtate, negro Queremos que nos hagas un pequeño favor, Carl ¡Hijos de puta! No me creo que Smoke me haya traicionado ¡Smoke! ¡Smoke! Hace exactamente lo que se le dice Aprendió esa dicción hace tiempo Colegas de por vida y la etapa callejera es basura, Carl ¿No lo comprendiste cuando te echaron de la ciudad porque dejaste morir a Brian, eh? ¡Eddie! ¡No puedo con este chaval! ¡Es un idiota! ¡Deja de me carne a este cabrón! ¡No, no, 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 gente! Este chico va a hacer algo bueno por una vez en su inútil vida Nos ayudará a combatir el crimen, ¿verdad, Carl? Sí, cueste lo que cueste Mantente bien alejado de Smoke y bien alejado de nosotros o Sweet se encontrará en un bloque de los balas descubriendo su lado femenino ¡Hija de puta! ¡Hernández! No me toques, tío Tenemos un pequeño problema con un antiguo amigo nuestro No está de acuerdo con algunos de nuestros métodos No me digas Nunca ha conocido a nadie tan rastreo como este puta sabandija En cuanto le piñen con las manos en la masa cantará todo lo que le ordenen desde asuntos internos Lo tienen escondido en alguna parte de Montchillian para poder manipular su testimonio o su antojo Hazle una visita, Carl Destruye todas las pruebas antes de que testifiquen Soluciona esto, Carl y la gente tempe ni podrá dormir tranquilo Queremos pruebas de que no va a hablar Digamos Tengo que sacar una fotografía al cadáver Misión superada Digamos, que metan a mi hermano en la cárcel Es una misión superada, ¿no? Joder Vale Y me quedé sin balas Sin nada No tengo nada Bueno, vamos a guardar la partida Joder Joder, que gran putada Mata testigos Llévate una prueba Mantén pulsado Para mirar por el visor de la imagen de la cámara L2 Aumentar L1 Vale, sí, sí, sí Vale, ya sé que una fotografía Ah, y un círculo Vale, 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 vale Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Eh, aquí hay una tienda de armas No me jodas que hay una tienda de armas Pero yo quiero una moto ¿Dónde hay una puta moto? Por ahí Aquí Yo quiero esta Dale, pesita Qué guay Qué guay Una moto Y una tienda de armas Vamos a comprar armas Pistolas Vamos a comprar la de silenciador La de silenciador La de silenciador Los cambian musas más caro Porque esto es un truco Esta es la forma de ahorrar Quereis balas de una metralleta Y compráis la más barata Y después La última compra que hacéis Es la cara Y así os quedáis con la munición No me jodas que te costarán el plato Y me atras otro par de camelo Y yo lo piperas tú Sí, ya está, tío Mira, te rás en el paisaje Ya Parece que está Pero esta necesito por lo menos Que esta se baje en nada Vale Si tú gaste ¿Qué te vuelvo a dejar, señora? Yo ahora Tengo que comprar esta Que es el subfusil Este de 2000 Y ahora sigo manteniendo las balas Pero ya tengo el fusil Caro Arrojadizas Vamos a comprar arrojadizas Vamos a tener granadas Que siempre vienen bien Pues el tipo es militar Que son las chapas de la mitad Sí Vale, blindaje tenemos Y ahora solo nos queda escopeta Que vamos a comprar la recortada Y no podemos comprar la K La K-47 Por ahora Sí, el tío es la que recorre Sí, que además es una tienda de pueblo Nunca con todo el que fuera a vender tanto En un solo día Pensad, ¿a dónde vas? Con tantas armas Pues la vieja Y pensará Porque no tengo más Que si no me compraba más Es que le compré un poco de todo Ya tengo todo Pistola, micro Y todo, todo, todo Perfecto, perfecto Perfecto Y hasta una cámara Sí, pero por la cámara no tienes el spray Ya Pero ya me adueñaré del spray Bueno, ahora vamos a conseguir Lo que necesitamos conseguir El amor se está enfermiendo Joder, amor ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¡Vamos! 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 Vamos allá No has descubrimido la misión Estaba mirando una cosa Pero no ¿A quién? No sé No, no, no Vale, aquí tenemos el punto rojo Sube la montaña y encuentra a ese soplón Tengo que subir la punta de montaña, vale Con una moto de campo Dejas casi un montón de ruido Sí, es lo mejor para subir a la montaña Ya sé, me voy a por ti Uy, que me caigo Es que además ahí justo nos ponen Para que te caigas Sí, exacto No, estoy más rápido Si cae abajo no mueres Bueno Especial de cómo sería la caída, ¿eh? A ver, a vos despacio Está en la misma venta Hostia, a mí Ya me acuerdo de esta mierda Está dentro, hazlo salir Cuidado con los federales Recuerda, esta es una foto suya de una pieza No, me voy a acercar más con la moto No, me voy a acercar más Cuidado Ya El suploso está escapando, hijo de la gran puta No me jodas, joder Consigue un vehículo, ya No me jodas, joder ¿Y sabes por qué he dictado a comprar balas? Y bastante, por esto Porque ahora voy a tener que ir a dispararle desde el vehículo Y encima voy a dejar un signal El suploso está escapando Joder, que ya no sé que se te ha escapado No te gusta que me lo pongas Ah, que tal Esto es el desgracia, eh Sí, porque además tienes que ir conduciendo por un camino de mil y el rey disparando a la vez Sí, ahí va, ahí va Saca el foto, foto Fotografía el cadáver Rápido, rápido Ah, no, ahí va, ahí va Ah, que viene la cosa Vas cerca la cara ¿Qué puso? Que va a ser el punto de entrega Vale, os agarramos a punto de entrega, chicos. ¡Oh, no! ¿Por qué sueltas la moto, desgraciado? ¡Que muero, que muero, que muero, que muero! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Es supercibe! ¿Y la moto por dónde fue? ¡Oh, la va ahí para abajo! Y mira, aparte de caer, me ponen salud máxima. ¡Hostia, ahora es un chico de oliva, eh! Pero es supercibe, yo no te lo digo yo. ¡Sí! ¡Joder, tenía que buscar la forma más rápida de bajar, ¿no? ¡Hostia, que vértigo! ¡Olé! Ya no voy a escutar por aquí. ¡Iquía! ¡Oh, a pesar de que iba a ser un alto más grande! ¡Bien, bien, bien! Misión superada. Sí, sí, pero tu hermano está en la trena. Ahora nos tienen que llamar. César, soy yo. ¡Cá, estás bien, tronco! Tu hermano está preocupado, he oído que se montó una buena. Sí, ahora mismo los santos es peligroso. Estoy en mitad de, no sé... ¡Wedson! Sea lo que sea eso. No conozco muy bien Wedson. Tengo familia por allí, creo. Tío, al menos no estás en la cara de tu hermano. Estoy bastante jodido, tío. Ten cuidado, cuida de Ken. No te preocupes por mí, tío. Preocúpate por lo que intentes joder a mi chica. He enviado refuerzos para protegerte. Es familia mía, puro dinamita, colega. Créeme. Os he citado en el local de Dilly Mall, en Red Country. Seguro que os... Reconocéis. Vale. Vamos a hacer primero una cosa. ¿Qué? Sí, porque si no, me voy a tener... Sí. Ya que tenemos el punto de guardado de lado, vamos a guardar. Aunque hace guardado automático, yo no me fío. Otra vez. Púlsale uno. Carl, soy yo, Sweet. ¿Qué está pasando, tío? Joder, ¿qué te crees que está pasando? Estoy en el hospital de la prisión, idiota. Lo sé, ¿estás bien? ¿Qué va? Tienes que hacer algo, tío. Lo intento, tío. Pero primero toca seguramente que Clint esté a salvo. Vale, tío, yo tengo que colgar, no te preocupes, hermano. No te dejaré ahí. Sí. Hablo con su hermano. Yeah. 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 Bueno, pues ahora tenemos diferentes objetivos. Uno de ellos es sacar a nuestro hermano de la cárcel, que nos va a llevar mucho tiempo. Sacar a nuestro hermano de la cárcel, por lo que me imagino. Y ahora el otro objetivo es encontrar a la chica esa oculta, familiar de César. Y vamos a echar un ojo en este pueblucho, a ver si vemos algo interesante o alguien fuera de lo normal. Sí, tenemos aquí un chaleco. Ese chaleco va a estar siempre ahí. Y aquí tenemos una casa muy chula. ¿Cuánto cuesta? 20.000. Ah, esta ya cuesta más, pero la vamos a comprar. Para eso es la pasta de los camellos. Para eso me matato, me matato, me matato. He matado tantos camellos. Para eso me mato matar a tanto. Para cosas como esta. Porque ahora paro aquí en este pueblucho de mierda y puedo comprar una casa. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es algo raro ¿Tú sabes que te vas a dar un paréntesis? Sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es que la mañana de noche es peor. ¡Vamos! A ver, ¿quién me ha precaído de la edición? No, no, no. Hostia, estaba viendo el mapa, joder, eso no vale. Ahora, hemos llegado... ¡Oh! ¿Por qué ponen un muro ahí? No saben que yo puedo... así no puedo atajar. Bueno, hemos llegado aquí. Qué bueno, escuche la canción. Sí. Qué bueno. ¡Eh! ¡Ah! ¡Hostia! Qué bueno. ¡Cabrón! La voy a comprar igual, ¿eh? Comprar. Además tiene garaje. Bueno, que fueron de verdad que las paredes. Ya. Cuarenta mil, guay. Y ahora vamos a meter la moto en el garaje. ¡Welcome to the jungle! ¡Eh! Está de las mías. Esa es buena música. Ahí está. ¡Welcome to the jungle! Bien. No, por la música. Qué bien. Y ahora ya hemos llegado aquí al interrogante. Hostia, hijo de la gran puta. Es momento, tengo que le flipen. No, tío, ¿qué no haces? No, no, no. ¡Oh, ay! Oye, chico. ¡Eh, eh! ¿Qué tiene que verlas? No, no, no. No da igual, yo me llevo el coche. Ya estoy feliz con el coche. Ya tengo todo terreno, tuneado. Y ahora lo puedo llevar al mi sitio a resguardar. No tiene igual google to the jungle No, 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 no. No, 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 no. Vamos a por nuestra primera víctima. ¡Toma! ¿Cómo se llevaban esas bicis cuando éramos pequeños? Bueno, pues por hoy lo dejamos. Ya hemos avanzado bastante en la historia. Tuvimos que abandonar Los Santos por las circunstancias que sucedieron en esa eterpidante fase que tuvimos que hacer con CJ. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Continuaremos con la historia para ver lo que le depara el futuro a CJ. Y nada, agradeceros que sigáis mis vídeos. Ya sabéis, compartir, suscribiros y dar like. Nos vemos y hasta la próxima.